muy buena gente como va todo bien todo correcto y yo que me alegro vamos a ver los juegos de xbox 360 que he jugado algunos los recomiendo otros no vamos como digo estas acciones como un vistazo rápido de los juegos que he jugado y si la primera vez que ven mi canal y les gusta el mundo de los videojuegos consideren suscribirse darle like comentar y todo eso que ayuda a crecer en youtube estoy creciendo pero con gameplays con directos pero bueno vamos a lo que nos atañe en esta ocasión arrancamos con dmc de ninja cherry voy a hacer un top de no un top sino como se dice del mejor al peor no del peor al mejor en devil may cry me voy a extender mucho más en este en este juego a mí me gustó cuando lo probó cuando bueno cuando salió antes que saliera hubo mucha controversia por el aspecto de dante no sé por qué no sé quién le interesaba el aspecto de dante bueno a un amigo si le interesaba no sé a mí no me interesó nunca el aspecto de dante siempre me llamó la atención la personalidad es lo único que podía llegar a criticar la persona no el aspecto bueno hay personajes de videojuegos que me gustan más o menos por su aspecto es verdad pero dante no sé este dante si me gustó creo que te acostumbras rápido al cambio creo que es un juego infravalorado criticado pero mal esto es un reboot de la saga dmc y lo que no sé no me quiero extender mucho en este en este juego pero se puede hablar muchísimo los gráficos me parecieron excelente la personalidad de dante y también muy parecida a la del 3 al devil maker 3 de especial edición bueno la especial edición al devil maker 3 escenario genial es mucho más rápido ya le cambiaron la historia porque acá no es un demonio él es como un híbrido y me creo que tiene parte de ángel y parte de demonio o eso es lo que recuerdo lo que pasa que lo jugué hace siete años hace un montón no jugué este juego hace ocho años más o menos los jueces es muy mucho más es muy viejo ya como pasa el tiempo lo que le puedo llegar a criticar son los jefes que me pareció que tendría que haber más jefes pero de ahí hay más él me pareció ninja teoría sabe hacer estos juegos y la jugabilidad es rápida en la música me gustó ver si están tan nerviado eso lo que puede lo que no pueden puede llegar a darle malos malos puntos por eso que ver si le está es muy débil ver si la acá en esta en este ambiente está en esta reinterpretación en este reboot que no vamos a ver nunca más una segunda parte porque ya salió devil mccry 5 que me parece que lo hicieron genial con devil mccry 5 pero esto este juego fue criticado mal no sé este juego jueguenlo si les gustan los hack and slash me parece un muy buen juego nada devil mcc cambiamos de género y nos vamos al dragon age 2 jugué muy poco este juego pero porque era la época donde estaba atorado de juego bueno ahora también estoy un poco atorado de juegos pero es un es un action rpg de que un rpg de corte clásico también no es tiene tiene todo lo que tienen los rpg lo tienen yo yo fue mucho más al dragon age inquisition son juegos muy muy largo muy extenso que te toman muchas horas para jugar a mí llaman mucho la atención este tipo de juego que pasa que te toman son juegos extensos largos que tenés que tener tu tiempo para jugarlo el dragon age 2 no me lo termine no me lo no me lo di vuelta pero es un gran juego de rol dragon age 2 vamos un poquito más rápido porque creo que en el dmc me extendí continuamos con dragon ball z burst limit el burst limit no sé cómo no sé cómo haciéndolo bien en playstation 2 en la generación anterior en la siguiente generación no sacaron ningún dragon ball como la gente tenía mucho menos personajes no sé la jugabilidad no 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 me terminó de cuajar haciendo y habiéndolo hecho bien en la generación anterior no sabe manda y namco no sacó un dragon ball como la gente ningún tenkaichi ningún ningún budokai sacaron el burst limit y el que sigue es el rayín blast dragon ball rayín blast rayín blast cuando lo vi me tanto cuando vi el el trailer y todo eso dije wow un dragon ball de nueva generación y no malísimo por donde lo veas no 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 avanzaron nada es más retrocedieron fue el rayín blast 1 y rayín blast 2 acá como que corrigieron un poco metieron más personajes mejoraron la jugabilidad pulieron un montón de cosas mejores gráficos pero no estaba a la altura no estaba a la altura del tenkaichi 3 lo dejó dejó la la vara muy alta pero podrían haber hecho un tenkaichi 4 puliéndolo es más en ella ahora la base de fanáticos le han hecho el tenkaichi 4 con voces latinas lo han metido más personajes han hecho un montón de cosas la comunidad y no y no bandai namco que tiene los derechos de la franquicia acá lo del rayín blast 2 lo mejoraron pusieron más cosas pero creo que no no están a la altura de de los tenkaichi ni de los budokai a mí les digo les sigo con siempre ya lo he dicho para mí el budokai 3 es mi preferido por arriba del tenkaichi 3 no acá me odiaron varios no vamos a otro action rpg que ya me ha hartado de hablar en este en este canal sobre dragon dogma ya voy a hacer un análisis más profundo me han pedido varios análisis de varios juegos ya voy a traer varios análisis de varios juegos estoy yendo tranquilo a mi ritmo pero ya van a venir varios vídeos así que suscríbanse denle like todo eso así crecemos y nada eso ya van a venir varios análisis ya hablé varias veces de dragon dogma es un action rpg completísimo no me lo bajo ahora ni para pc ni para play 4 porque yo sé que me voy a poner me voy a enviciar y lo voy a querer hacer un montón de cosas me parece completísimo por todos lados yo este juego lo lo encontré porque en un foro me acuerdo que pregunté sobre un juego parecido al monster hunter y me recomendaron este nada que ver el monster hunter pero me lo recomendaron en realidad lo que a lo que es la persona que me lo recomendó era porque acá tenés diferentes monstruos enormes que los podés encontrar dragones quimeras y cíclopes tenés varios diferentes monstruos así entonces vos te podés trepar encima y matarlos de esa forma como como que el tipo chico que me lo recomendó en esa época hace 10 años atrás me dijo jugó a dragon dogma en ese sentido tiene algo similar a a monster hunter pero de ahí no más nada que ver dragon dogma juéguenlo muy bueno no voy a seguir hablando de dragon dogma porque ya este canal hablé mucho escape dead island en qué decir este juego me gustó dead island ya lo comenté en los vídeos de xbox 360 que he jugado pasen se los dejo acá arriba pero éste se aleja del rpg y tiene más sigilo más más acción tiene menos elementos en el en el mapa para interactuar es otra cosa no es común es una spin off no es otra cosa es una spin off del dead island y me me gustó me gustó tiene escenas de acción y el cel shading le queda bastante bien es un juego muy recomendado es algo parecido al dead island pero sin sacándole el rpg y obviamente no es en primera persona es así en tercera persona continuamos con the evil within devil within se nota que es de que es del creador de resident evil el inicio es muy similar pero varias cosas no es un buen juego de miedo un survival horror es esto en su rival horror tirando a la acción tienen tienen se nota la influencia de resident evil tiene muchas cosas de resident evil 1 de resident evil 4 pero con toques psicológicos y y es muy cine cinematográfico las bandas negras a mí me molestaron antes no me molestaban o en las películas no me molestan tanto pero acá sí me molestó en las bandas negras tonteras no pero sí me molestaron después la jugabilidad del personaje también no como que no me no me enganché del todo porque es más tirando a la acción que al miedo pero tiene partes muy de miedo tiene jefes muy buenos de me de miedo muy bien hechos muy bien realizados the evil within ya voy a ver si me lo pidieron para que jugara en este mes el mes del miedo pero ya voy a ver es un buen juego de de acción de survival de miedo está bien está bien es uno de la generación pasada es muy muy conocido continuemos con favor de aniversario en fable no lo jugué tanto porque son esos juegos que también como les digo que te requieren mucha mucha mucho tiempo y tiene mucha toma de decisiones y bueno obviamente de eso creo que trata más el componente más llamativo este juego de toma de decisiones y de cómo vas haciendo tu personaje y el sistema de karma que vas haciendo cosas buenas o malas van van marcando la historia van tejiendo la historia de tu personaje de la en la parte jugable es una acción rpg y este es correcto no es ni sobresaliente y ni es malo no no llega a ser malo a nivel a nivel jugable y pero tampoco es mucha con nadie no hay algo para que sobresalga la parte de combate encima de esta parte no hay combate en este vídeo pero bueno el componente de este juego es más en la toma de decisiones y ver qué va pasando con si te vas haciendo bueno malo y vas haciendo tener una emisión principal y y tenés diferentes jueces secundarias y eso va modificando todo todo el mundo este y tener diferentes finales no sé cuántos finales tiene creo que tiene múltiples finales pero también no lo logré terminar y continuamos con fabble 2 no sé cuántos años tiene este juego como 10 15 años de este juego es muy viejo pero también sigue con el sistema de karmas y tenés misiones principales misiones secundarias muy muy en la línea del fabble aniversario nada hasta acá el vídeo espero que haya gustado no quiero extenderme podría ser un vídeo ya voy a ver qué hago voy a hacer los vídeos del dmc de los juegos de devil me cry y voy a hacer un análisis de un par de juegos de miedo y nada espero que les haya gustado comenten de like y todo eso y en un rato hago un directo y nada si el vídeo de hoy les gustó el próximo les va a encantar chau gente y